Irán puede detectar, rastrear e interceptar cazas furtivos estadounidenses F-35. Irán tiene capacidad para detectar, rastrear e interceptar los cazas furtivos F-35 de Estados Unidos, según declaró el 2 de septiembre a la agencia de noticias Mer el jefe de la Organización de Investigación de Autosuficiencia de la Fuerza de Defensa Aérea Iraní. El general Samad Aga Muhammadí comentaba así la reciente decisión de Estados Unidos de desplegar los F-35 en Oriente Próximo. El F-35 fue diseñado para realizar misiones de superioridad aérea y de ataque. El caza furtivo también puede proporcionar capacidades de guerra electrónica e inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El 25 de julio, un escuadrón de F-35 llegó a la región para responder a los movimientos iraníes en el Golfo y el Estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento entre el Golfo Arábigo y el Golfo de Oman, a través del cual fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Sin embargo, el despliegue no tuvo mucho éxito. La vicesecretaría de prensa del Pentadono, Sabrina Singh, declaró a la prensa el 29 de agosto que los cazas furtivos no disuadieron a Irán. Seguimos viendo acoso, dijo Singh. No hemos visto que la amenaza disminuya, diría yo, así que no hemos visto una razón para trasladar nuestras fuerzas. Las tensiones han ido en aumento en Oriente Medio desde que Irán se apoderó de dos petroleros el 27 de abril y el 3 de mayo en el Golfo Pérsico, al parecer en respuesta a la captura de un cargamento de petróleo iraní con destino a China por parte de Estados Unidos cerca del sur de África el 22 de abril. Las declaraciones del general Aga Muhammadí no son sorprendentes si se tiene en cuenta que Irán posee una de las mayores redes de defensa aérea de Oriente Medio. La red incluye radares pasivos, biestáticos y multiestáticos que en teoría son capaces de detectar cazas furtivos como el F-35. Irán puede detectar, rastrear e interceptar cazas furtivos estadounidenses F-35. Irán tiene capacidad para detectar, rastrear e interceptar los cazas furtivos F-35 de Estados Unidos, según declaró el 2 de septiembre a la agencia de noticias Mer el jefe de la Organización de Investigación de Autosuficiencia de la Fuerza de Defensa Aérea Iraní. El general Samad Aga Muhammadí comentaba así la reciente decisión de Estados Unidos de desplegar los F-35 en Oriente Próximo. El F-35 fue diseñado para realizar misiones de superioridad aérea y de ataque. El caza furtivo también puede proporcionar capacidades de guerra electrónica e inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El 25 de julio, un escuadrón de F-35 llegó a la región para responder a los movimientos iraníes en el Golfo y el Estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento entre el Golfo Arábigo y el Golfo de Oman, a través del cual fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Sin embargo, el despliegue no tuvo mucho éxito. La vicesecretaría de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, declaró a la prensa el 29 de agosto que los cazas furtivos no disuadieron a Irán. Seguimos viendo acoso, dijo Singh. No hemos visto que la amenaza disminuya, diría yo, así que no hemos visto una razón para trasladar nuestras fuerzas. Las tensiones han ido en aumento en Oriente Medio desde que Irán se apoderó de dos petroleros el 27 de abril y el 3 de mayo en el Golfo Pérsico, al parecer en respuesta a la captura de un cargamento de petróleo iraní con destino a China por parte de Estados Unidos cerca del sur de África el 22 de abril. Las declaraciones del general Aga Muhammadí no son sorprendentes si se tiene en cuenta que Irán posee una de las mayores redes de defensa aérea de Oriente Medio. La red incluye radares pasivos, biestáticos y multiestáticos que en teoría son capaces de detectar cazas furtivos como el F-35. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.